¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, por fin tenemos la oportunidad de estar manejando el Cooper S De 3 cilindros a 4 cilindros, 2 litros de capacidad y 189 caballos de fuerza más O sea, más de 50 caballos de fuerza más comparado con el de 3 cilindros, 1.5 y 134 caballos de fuerza Y la verdad, se nota en todo, espectacular Sí, se nota bastante, es mucho más rápido No se nota que está más rápido Pero también en los sentidos que puedes escuchar el sonido del sistema de escape Es un sonido mucho más deportivo, más entusiasta De verdad, a la gente le va a gustar bastante Este modelo, comparado con el Cooper regular, el Cooper base Va a tener un precio, aproximadamente unos 3.000, 3.500 dólares más que el regular, como decíamos Pero en realidad, se justifica, creo yo, porque el desempeño Que en el otro es muy bueno, la verdad Hay que reconocerlo también en el motor de 3 cilindros En este ya es otro nivel completamente diferente Y maneja mucho mejor, la verdad que sí maneja mucho mejor Pero yo no sé, por la plata, si de verdad Estás ganando mucho más Porque el John Cooper regular está muy bueno Sí, está muy bueno, pero en realidad Yo creo que, como siempre, hay gente que Que quiere y puede Y este modelo que estaba manejando Viene con una transmisión automática De cuantas velocidades para ver Parece que tiene 6 6 velocidades, los paddle shifters Atrás del volante Y manejo bastante, bastante deportivo Ahora mismo estamos aquí pasando Por un centro escolar Fuera de Puerto Rico Y obviamente el límite de velocidad hay que respetarlo siempre Y aquí con mucha más razón Por ser una zona escolar Pero ahora vamos a tratar de salir de aquí Y cuando podamos Acelerar un poco para que puedan ver Y disfrutar un poco también El gran desempeño de este coche Sport Tiene para que maneje Sport Y este es un carro bien divertido Cuando tú pones Sport Aquí en el tablero Que tiene una pantalla LCD Sale el carrito El dibujo del carrito que tiene un cohete que le sale el motor Pero no le llamaron Cohete mode, es un cohete mode También tiene el Start-Stop Que es una función que personalmente me vuelve loco Entonces lo voy a desactivar Porque hay nada más que poder El Start-Stop es simplemente que el motor se apague En cuanto el dato se detiene Y luego prende cuando el pedal del freno Uno quita el pie del pedal del freno Y esos dos segundos Tres segundos, veinte segundos Lo que sea Contribuye a un poco De ahorro en la gasolina Y la mayoría de los fabricantes Lo están incluyendo Porque yo creo que les beneficia Sobre todo para las regulaciones Que el gobierno ha impuesto De que aumenten considerablemente El rendimiento de gasolina Pero también si Llega a ser un poco molesto Aunque hay gente que he escuchado Que le gusta también Es cuestión de acostumbrarse me parece Entonces También tiene el motor Green Mode Que es para manejo Perdón, el Eco Mode Que es un manejo Donde el motor Trata de ser más eficiente Otra cosa del Mini Como pueden ver Las calles aquí en Puerto Rico Las calles Y las carreteras Esta es una carretera Aunque no lo vean Son muy estrechas Y este Mini Si no lo están compactos Permitió la maniobra Bastante fácil en realidad Aquí no? Creer en lo grande que se siente Este carro Por dentro El caro imparcioso Por dentro Sin embargo Impresionante, no? Esto habla del buen diseño Del excelente diseño Que han hecho con este Mini Que sigue manteniendo Básicamente Las mismas proporciones De la primera generación Cuando regreso a Estados Unidos Hace un poco más de 11 años Y desde entonces Ahora El Mini Ha tenido La capacidad De ir aumentando modelos Tienen ahora mismo 8 variantes diferentes Nos han comentado Que ahora va a llegar Una versión De 5 puertas De este Oh perdonen Un secreto Un secreto Un secreto Un secreto a voces Un secreto a voces Y después Va a venir Otras variantes Así que Hay que estar pendientes De Mini Que en realidad Muchos autos Muy buenos Y muy variados También Así que bueno Vamos a continuar La prueba de manejo Aquí en Puerto Rico Con el Mini Super PES 2014 Que sale a la venta Ahora En Estados Unidos En la primavera De 2014